¿Qué coño pasa aquí? ¿La casa comunal es ahora un hospital? ¿Cuánto llevo fuera? Nick, tío, ¿qué coño ha pasado? Dios mío, ¿cómo puede alguien hacer esto? ¿A cuánta gente ha herido? ¿Ni nadie ha podido detenerla? Oh, Dios mío. Betty. Dalsin, querido, estás despierto. ¿Augustín te hizo eso? Sí. ¿Acaso pensabas que iba a chivárselo todo a esa vieja malhumorada? Además, parecía que todos los chicos guays se hacían agujeros en las piernas. Así que todo el mundo... Somos Akomis. Protegemos lo nuestro. Nadie te está culpando de lo ocurrido. Ya. Y tú tampoco. No te avergüences de lo que eres. No puedo. Naciste así. Lo único que importa es que ahora soy uno de ellos. No eres uno de esos malvados bioterroristas que van por ahí matando gente. Eres un buen chico. Al que resulta que le sale humo de los dedos. Y el humo de mis dedos es por lo que estamos aquí. ¿Eh? No sigas por ahí... Si vas a cortarme el rollo... Mejor me vuelvo a dormir... Porque necesito descansar... Para recuperarme y volver a caminar. Y ahora que estás despierto puedo descansar. No te preocupes. Estaré bien. De verdad. Ya verás. Solucionaré esto. ¡Joder, Telsin! Pensé que íbamos a perderte ahí. ¿Por un poco de hormigón? Hace falta más. Bueno. Supongo que la curación rápida debe formar parte de tu nueva... ...cosa. Hablando de eso. Y esa locura de las... ...manos. ¿Ha desaparecido? No lo sé, tío. Prohibido fumar en el hogar comunal, ¿recuerdas? Sí. No quiero entrometerme en su recuperación. ¿Recuperación? Eh, Telsin. Esa gente no está mejorando. Se mueren, tío. Eso no lo sabes. Yo no, pero los médicos que llegaron aquí cuando estabas fuera... Ellos sí. Dijeron que... ...que la única manera de sacar esos fragmentos es con la misma acción que los introdujo. ¿Qué? Ya. Pero fue Agustín y su poder de hormigón. Ya. A la mierda, tío. Parece que tendremos que ir a Seattle a buscarla. Eh, un momento. ¿Qué? ¿Te crees que la convencerás con tus encantos para que vuelva aquí? Hombre, ya sé que te diste un golpe en la cabeza. Pero la última vez que estuvisteis juntos no es que hicierais buenas migas. ¡Ven allí! Yo provoqué esto. Y voy a solucionarlo. Joder, no, Telsin. Apenas te acabas de recuperar. Mira, ya sé que quieres ayudar, pero los médicos ya han dicho... Que la única forma de sacarlos es con el mismo poder. Lo entiendo. Lo que significa... ...que no necesitamos a Agustín. Solo su poder. Vale, ahora me he perdido. Soy una maldita esponja absorbe poderes, ¿recuerdas? Si tengo humo, ¿por qué no hormigón? Pero ¿y si el humo fue solo de casualidad? ¿Eh? Piénsalo. ¿Tendríamos que enfrentarnos a mil tíos del DUP para poder llegar hasta ella? Sí, seguramente algo así. Te lo explicaré en el camión. ¿Qué camión? No tienes un camión. Es mi camión. Bien, ya sé cómo hacer esto, ¿vale? Nos plantamos allí, recargamos pilas en el bufé, succionalo todo, Conduit Power, pasamos por el Space Needle, que siempre he querido verlo, y volvemos para salvar vidas. ¿Y si cuando nos plantemos en la ciudad, la ciudad también se planta, sabes, ante nosotros? ¿Qué significa eso? Significa que si Atel tiene medio millón de habitantes no muy entusiasmados con los bioterroristas que ya están ahí, ¿crees que te darán la bienvenida? No, pero yo voy a ser distinto, ¿vale? No iré a hacer lo que los demás, sino a salvar vidas. Seré como un superhéroe. Curaré a los enfermos y... ¿Crees que van a ponerte una alfombra roja? Despierta, hombre. Mira, no te preocupes de él, ¿vale? Arreglaremos esto. Te buscaremos una cura. ¿Una cura? Disparar humo con los dedos no es que sea algo muy normal, tío. Que no sea normal no significa que me haga falta una cura, ¿vale? Van Gogh no era normal. Gandhi no era normal. Sí, pero la gente no le tenía miedo a Gandhi, ¿a que no? A la gente le dan miedo los bioterroristas. Esas ideas preconcebidas son gilip... ¡Uuuh! ¡Muchieses! Genial. Bueno... Ahora nos va a tocar andar. ¿Andar qué? ¿A dónde vas, eh? Mierda. Joder, ¿has visto eso? Oye, si te lo estás pensando mejor, yo creo... ¿Estás de broma? ¡Esto es asombroso! Esto es destrucción. Esto es autodefensa. La barricada la pusieron para atacarlos. Porque son bioterroristas. Pues no los detuvo. Ni detendrán a este bioterrorista. Tío, esto es... Esta debe de ser la nave nodriza. Dios, Denshin. ¿Estás bien? ¿Bien? Estoy mejor que bien. Creo que he aprendido un nuevo truco. ¡Sí! ¡Nuevo! ¡Oh, sí! ¡Nuevo y muy mejorado! Denshin, esto no es mejorado. Intentamos arreglar los problemas que tienes, ¿no? ¡Añadir más! ¿Qué? ¿Crees que Augustine va a quedarse sentada? Para poder luchar con la reina del hormigón, tengo que mejorar. Eh, y yo espero evitarlo. Mira, podría haber otro modo de cazar a Augustine. ¿Y de qué forma? ¡Venga, dime! Tengo algunos contactos en Seattle, ¿vale? Algunos en la policía. ¡No, no, no! Si nos ayudaran... Este no es el punto en el que aparece Reggie y lo arregla todo. ¡Eso no es lo que... Este no es tu problema. Es el mío. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Me oyes? ¡Ah, perfecto! ¿Quieres ayudar a alguien? ¡Búscate una damisela! ¡Nadie! ¡Por favor! Pues vale, vamos los dos. ¡Venga! ¡No, no, necesito! Super Polly, puedo pillarte cuando quiera. Vale, pero no te muevas de aquí. ¡Y por Dios, no toques nada! Voy a tocarlo todo. Y tú vas primero. ¡Eh, lo estaba usando! Quizá solo tenga que rellenar el depósito de humo. Vale, definitivamente podría engancharme a esto. Tío, cuando lleguemos a la ciudad, tengo que pillar más de eso. No creo que los coches echen de menos un poco de humo. Listo. ¡Oh, sí! Esto servirá. Oye, Delsin, te necesito aquí Tío, no te vas a creer lo que era ese metido Vale, he encontrado un autobús atascado lleno de cooperantes Intento convencerlos para que abandonen el autobús Pero no quieren dejar los suministros médicos que llevan Diles que aguanten, yo los sacaré de ahí Delsin, sé lo que estás pensando y ni hablar Acabo de cargarme una flota de quadcopteros Podré con lo del autobús Tardaré siglos Tiene que haber una forma más rápida ¡Soy imparable! Delsin, te dije que no lo... Lo siento, Rex El clamor popular no me deja oírte Delsin, no voy a... Uy, te he perdido Le habré dado al botón de silenciar Parece que el resto del camino está despejado Es hora de llevar este trasto derechito a Seattle Venga, Reggie, abre, vámonos Tiene que ser una broma ¿Hola? Delsin, tenemos un problema Hay personas del autobús que te vieron haciendo tu espectáculo para despejar el camino ¿Y? Pues que te tienen miedo ¿Qué? Te lo advertí Los bioterroristas No es que sean... Muy populares ¿Entonces soy como Rosa Parks Si quieren que me sienta en la parte de atrás del autobús No quieren que te sientes... Fuera del autobús Mira, no quieren que estés aquí dentro Vale, han dicho que si subes ellos se bajan Pues que se vaya mandando Me da igual ¿Crees que no puedo echar abajo esta puerta? No vas a hacer eso Esta gente nunca ha visto a nadie como tú y están asustados Vale, y no les culpo por ello Se va a bloquear la puerta ¡Vamos! ¡Señor! ¡Deme un segundo! Mira, deja que les lleve al otro lado del puente y luego volveré a por ti, ¿vale? Serán cinco minutos Venga, hombre, no puedo dejar que subas al autobús Cinco minutos Escucha, activa el seguimiento GPS en tu teléfono Por si nos separamos Ah, ¿te refieres como ahora? Atención La demolición del puente 520 por orden del DUP dará comienzo en breves momentos Todos los vehículos y personas deben abandonar la... Parece algo importante Delsin, tengo a los de ayuda en... El DUP Despejando el puente Volverá por ti, así que... ¿Ready, estás ahí? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¡Eh! ¡Eh! ¿Necesitáis ayuda? ¡Oh, mierda! ¿Un bioterrorista? ¡Eh! ¡Es uno de esos monstruos! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡No! Vaya, la curación rápida esta me va a venir de perlas Oye, solo quiero atravesar el túnel Ahora es mío ¡Vale, vale, me rindo! ¿Vale? ¡No me hagas tacho! Oye, no todos somos unos monstruos. Corre la voz. Atención. La demolición del puente 520 por orden del DML dará comienzo inmediatamente. No habrá más avistas en la cuarta. ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Reggie! Vamos, tío, contesta. Oh, Dios mío. ¿Esto era un puente? Ya voy, Reg. Vamos, Theo a full. Obra tu magia. Habrá que intentarlo. Cosmos, que vengan. Vale, vale, tranquilo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso de que tu hermano y tú os habéis largado deseando? La verdad es que no es un buen momento, Betty. Está bien. Ten cuidado. Y diviértete. Lo haré. Adiós, Betty. ¡Mantén la calma! ¡No importa, Delsi! Ya casi estamos. ¡Ya vale, Puente Infernal! ¡No importa, Delsi! ¡No importa, Delsi! ¡Ready! ¡Ready! ¡Delsin! ¡Necesito ayuda! Eso es un brazo elevador, ¿verdad? ¡Delsin! Vale, vale, venga. ¡Delsin! Listo. Gracias por la ayuda. Échame esta foto. Vaya. Parece que le estás cogiendo el tranquillo a tus... nuevos síntomas. Sí. Bueno, el único pero es... No, no se me ocurre nada. Esto es jodidamente genial. ¿En serio? ¿No le ves peros? ¿Y esos tíos armados hasta los dientes que ahora van a por ti? Te tienen ganas. ¿Y eso es malo? Sí. Mira, por lo que sabemos es posible que puedas burlar su seguridad porque no eres un bioterrorista... normal. ¿Normal? No, no, así con... normal te refieres a esas ovejitas que ponen en fila para experimentar con ellas, entonces no, Reggie, no soy normal. ¿Y has visto lo que hice en el puente? Ya te vi. Podemos con esos tipos. Mira, primero veamos si podemos colarte por los puntos de control, ¿vale? Nos moveremos más fácilmente por la ciudad. Vale, vale. Lo haremos a tu manera. Todo muy sutil. Oye, prométeme que a partir de ahora te lo tomarás con calma. Eh, mi segundo nombre es Calma. Nadie te ha llamado así nunca. Jamás. ¿De verdad te preocupa esto? Mira, puede que esos tipos del D.U.P. no tengan los mismos poderes que tú, que los bioterroristas naturales, pero el gobierno les ha dado los suficientes para hacer mucho daño. Vale. Acabas de arruinar oficialmente mis vacaciones en Seattle. ¿Cuánto dices que he estado inconsciente? Una semana. Lo que significa que el D.U.P. ha montado todo esto, eh. Exacto. No han estado ocupados. Unos momentos para hablar.